En conmemoración al 30 aniversario de la presencia del Movimiento Comunión y Liberación en México, este 16 de septiembre se llevó a cabo en el Auditorio GIR del World Trade Center el encuentro Un Nuevo Inicio para México, ¿De dónde partir?, con la intervención de Julián Carrón, presidente de la Fraternidad de Comunión y Liberación, y de Jorge Traslocheros del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, bajo la coordinación de Oliverio González, responsable nacional de Comunión y Liberación en México. El tema central se tornó sobre la recién crisis que vivimos en México, el problema de la violencia, que bien describe el historiador Traslocheros como incapacidad de entender el problema de fondo, de evadir el asunto y de pensar que solo se trata de una crisis de valores y de culpar al Estado, cuando en realidad tenemos una conciencia fragmentada. Nuestra conciencia se ha vuelto incapaz de entender al ser humano en su totalidad. Nos hemos vuelto incapaces de entender el problema de fondo. Y entre los muchos problemas que creo que hay en México es que nos hemos llenado a mirar el mal a los todos. ¿Dónde está el problema? Desde mi punto de vista, el problema es una conciencia fragmentada, porque los valores no son resultado de una predicación, como diría Kant, que estaba discutiendo hace rato. Los valores son resultados de lo que yo pienso, digo y trato del uso humano. Julián Carrón, presidente de la Fraternidad de Comunión y Liberación, cuestiona cuál es la naturaleza de esta crisis, una crisis a la cual no sabemos cómo reaccionar y nos vemos incapaces de identificar qué está mal con la realidad. Explicó que frente a esta situación existe una reducción del yo que nos impide ver la vida, la humanidad, sustentado por una debilidad de conciencia principalmente de los jóvenes. ¿Cuál es la naturaleza de esta crisis, de esta confusión en la que tantas veces y en tantas ocasiones nosotros nos encontramos inmersos y que no sabemos cómo hacer, cómo reaccionar, cómo aguardarla? Nosotros lo vemos. Es esta reducción del yo que impide que nosotros podamos ya reconocer la realidad, que nosotros podamos experimentar, sentir, vibrar en la fibra de nuestro ser toda nuestra humanidad. Don Carrón menciona que el reto para los profesores en temas educativos es enfrentar la falta de interés de los jóvenes, la fragilidad ética y la reducción del yo que no nos permite ver la realidad en la que vivimos, es decir, más que un problema ético recae en un problema antropológico. La diferencia entre los jóvenes de hoy, con respecto a los jóvenes del pasado, de los que había empezado a dar clases, está en una mayor debilidad de conciencia, que no es una debilidad ética, sino de la energía, de la capacidad de reaccionar la vida, de la capacidad de aderezo. Asimismo, explicó que el desafío de la sociedad, no solo mexicana sino del mundo, es regresar al inicio, a lo básico, retomar los valores esenciales y dejar la indiferencia de nuestra propia realidad. Una crisis, como la que estamos atravesando, nos obliga a volver a plantearnos preguntas y nos exigen nuevas y viejas respuestas. En entrevista para yoinfluyo.com, Julián Carrón mencionó que una forma de evitar el letargo en nuestra juventud es enseñar y ver como ejemplo las ganas de vivir de los padres. También deseó a México encontrar experiencias y personas que le hagan revivir su humanidad. El modo de animaros es que cada uno pueda vivir su propia humanidad, porque si tenéis hijos, el mejor regalo que le podéis hacer es que vosotros viváis, que vean unos padres que viviendo les entren ganas de vivir, que les entren ganas de implicarse en las cosas, que les entren ganas de participar en la vida como hombres y esto es la mejor respuesta al letargo que decíamos. El deseo para México es que pueda encontrar siempre experiencias y personas que le hagan revivir constantemente su humanidad, la humanidad de las personas mexicanas, porque todo lo que deseamos, estoy seguro que cada mexicano, es que la vida se llene de significado, que se llene de una plenitud que todos desean. Muchas veces se decae en el escepticismo, se decía al inicio del encuentro, la gente está cansada, no piensa que pueda suceder, hemos visto que puede suceder. Para yoinfluyo.com, Liliana Jiménez. Gracias. 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 Gracias.